Vamos a cambiar de materia, porque hoy en el Estado de Aragua se inaugura la décima tercera edición de la Feria Internacional del Libro. Anaís Rondón, nos conectamos de inmediato con las buenas tardes para que nos cuente todos los detalles. Anaís, adelante. Uno, dos, tres, probando, 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 sí, sí, uno, dos, tres, probando, probando. Establecemos el contacto desde el Estado de Aragua, específicamente en la ciudad de Maracay, en el boulevard Francisco Pacheco, donde se dio inicio a la Feria Internacional del Libro Aragua 2018, donde contamos con la presencia del Ministro de Poder Popular. Le mando un aplauso a la Fede Internacional del Libro de Venezuela. Y también el gobernador del Estado Bolivariano, Marco Torres. También contamos con la presencia de distintos alcaldes y alcaldesas de la entidad. Ernesto Villegas por ya, dando inauguración hoy, 22 de febrero del año 2018, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro desde la Aragua Potencia, la Aragua de la Cultura, la Aragua de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, 22, 23 y 24 de febrero. Invitamos a todos los venezolanos, Ernesto, bienvenido. Muchas gracias, señor gobernador. Un saludo a todo el pueblo aragüeño que tenemos el placer de saludar en este capítulo Aragua de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Yo quiero reconocer el trabajo articulado de los compañeros de la Gobernación del Estado de Aragua con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y particularmente la participación de los expositores, los sellos que se han hecho presentes, los autores, el escritor homenajeado, todas y todos los que hacen realidad este gran evento cultural que toca las puertas del Estado de Aragua como la primera estación de un recorrido nacional. Hemos escogido el Estado de Aragua para iniciar el recorrido regional de la Feria Internacional del Libro de Venezuela con las posibilidades de encontrarnos con esa maravilla que es la lectura. No podemos resignarnos a que la lectura se restrinja a los 120 o 280 caracteres del Twitter. No. Hay una cosa maravillosa que inventó la humanidad que es el libro. Y con el libro nosotros podemos navegar por todos los tiempos, por todos los espacios, conociendo, creciendo como personas, leer, además, lo que somos. Es una reafirmación de nuestra identidad a la realización de esta feria. Y en las circunstancias venezolanas en las que se realiza, tiene una importancia superior, porque nada va a detener el avance de la cultura venezolana. En condiciones materiales adversas, nosotros nos crecemos en nuestra identidad, en lo que somos. Y por eso este encuentro que tenemos hoy con la cultura que va a durar estos tres días es una invitación abierta para todos los aragüeños, para todos los venezolanos que tengan a bien acercarse para reafirmar el derecho de los venezolanos y venezolanas a la cultura, a la alegría, a la fe, a la esperanza, a la fe, al optimismo y a construir entre todas y todos nuestra propia diversidad cultural. Nada va a desaparecer a la cultura venezolana. Ahora, todo va a ser resuelto en el campo primero de la conciencia. Nosotros tenemos un punto de partida muy elevado con la revolución cultural que encabezó el comandante Chávez y ahora que lo hemos tomado, tenemos el futuro por construir en ese mismo camino que el comandante Chávez nos abrió. Así que, invitadas todas y todos a acercarse a la Feria Internacional del Libro de Venezuela aquí en el paseo Francisco Pacheco del Teatro de la Ópera de Maraca. Es así, Ernesto, la verdad que nos conseguimos, estamos acá en el paseo Francisco Pacheco, espacios recuperados en revolución, bueno, acá con nuestro vicepresidente Tarela Isami cuando era gobernador del Teatro de la Ópera de la Plaza Bolívar, bueno, espacios de encuentro para todos los venezolanos, para los aragüeños. Y hoy acá celebrando o inaugurando la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su decimatercera edición. Invitamos a todos los venezolanos a que nos visiten, a la Aragua Potencia, a la Aragua Cultural, a la Aragua de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Nosotros vamos a continuar recorriendo los estambulados, bueno, más de 25 expositores que nos acompañan el día de hoy en esta extraordinaria jornada, en estos empacios de encuentro para los aragüeños. Pero también aquí tenemos a la compañera que nos va a dar unas palabras de esta, Cristian, de esta extraordinaria actividad que estamos desarrollando, inaugurando la Feria Internacional del Libro de Venezuela en la Aragua Potencia, la Aragua Productiva. Bueno, nada, es seguir cumpliendo nuestra tarea, nuestra tarea de garantizar la universalización de los derechos culturales. Que el pueblo venezolano todo tenga, de verdad, un pleno ejercicio de la democracia cultural y de el derecho a la felicidad. No es cierto que estamos bajo un espíritu en el que no podemos desarrollar ni nuestra sensibilidad ni nuestras capacidades, están vivas. Está vivo cada día el poder creador del pueblo en cada una de nuestras expresiones identitarias. Nosotros estamos acá en Aragua, como lo han dicho el gobernador y el ministro, arrancando el recorrido de la décimo tercera edición en el Febrero Rebelde, en la Aragua Rebelde, pero también en la Aragua Sensible, en la Aragua de Guillermo, nuestro escritor homenajeado. Seguimos rindiendo homenaje a Alberto Rodríguez Carucci, seguimos teniendo como un tema fundamental el debate sobre la edición en Venezuela y tenemos a la revolución bolchevique, a la revolución rusa, como uno de los temas políticos de encuentro y de debate. Es decir, esta feria sigue tomando las identidades de los pueblos que la acogen, por eso es nacional, por eso es internacional, porque todas y todos tenemos los mismos derechos y todas y todas tenemos la capacidad de asumir desde nuestra identidad, desde nuestra sensibilidad y desde nuestras capacidades colectivas, la necesaria tarea de seguir construyendo la mayor suma de felicidad posible. Aquí hay mucha felicidad hoy. Sí, es así. Ernesto, nosotros seguimos este legado, porque es un legado de nuestro gigante Chávez y que solo con nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, nosotros vamos a seguir fortaleciendo este tipo de actividades, de esta feria, la cultura, seguir impulsando, seguir recuperando estos espacios de encuentro y que a través del Ministerio de la Cultura, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, seguiremos avanzando en todos estos aspectos. Así es, Marco Torres. Yo quiero agradecerte en lo personal porque esta feria fue montada con la resuelta participación del gobierno bolivariano del Estado de Aragua. Sin ese apoyo, habría sido imposible establecer este espacio tan hermoso. Además, lo estamos inaugurando con la Feria Internacional del Libro Capítulo Aragua y estamos invitando a todos y a todas que se acerquen, no solamente para encontrarse con el libro, sino con lo hermoso de estos espacios recuperados por la revolución bolivariana. Guillermo, quiero felicitarte a ti como escritor homenajeado, escritor local homenajeado, y a través de ti a todos los cultores del Estado de Aragua. Quiero pedir un aplauso para los cultores, artistas, creadores, escritores, poetas, editores de este estado maravilloso que es el Estado de Aragua. Al homenajearte a ti los estamos homenajeando a todos ellos y a todas ellas. Bueno, eso es muy cierto, Ernesto. Y gracias por esta maravillosa oportunidad, porque siento que la literatura es el espacio grande que nos invade, y Venezuela tiene eso, Venezuela tiene la fuerza, tiene la potencia a través de la literatura. Invito a todos a leer, porque la lectura abre el conocimiento y el conocimiento nos da alas a la libertad. Y debo decir también que todo aquel que camina una legua sin amor, camina amortajado hacia su propio funeral. Eso lo dijo Walt Whitman. Y yo, desde mi palabra, desde mi poesía, digo, busco de la vida un bosque luminoso, donde el cazador tenga por oficio repartir canciones y no apagar la voz del pájaro del río. Esto es una muestra de que Venezuela es un potencial en literatura y en todo. Gracias a Dios y gracias a ustedes por este homenaje. Muchísimas gracias, Aragua. Muchísimas gracias, Venezuela. Y al universo entero. Y a todos los poetas, este sentir compartido con todos. Gracias. Bueno, Ernesto, nosotros vamos a despedir el pase al mejor canal venezolano de televisión y tele Aragua desde la Feria Internacional Cultural Laragua Potencia. Feliz tarde.